Muy buenas tardes chicos, soy Traxium y sed bienvenidos una vez más a la serie de la Primera Guerra Mundial con Arce Hola Y con Serpare Hola Que en el último capítulo se han portado muy bien y no me han hecho demasiado bullying, así que os invito a pasaros por él Y ya veremos que tal se porta Serpare en este para que os invite a ir al final del capítulo a su canal Deberíamos empezar la guerra con la URSS, quizá, en este capítulo, así que iremos viendo Pues pausa quitada A pesar de las adversidades, los otomanos siempre estarán dispuestos a perder, a dar un paso atrás para dar 5.000 adelante Por supuesto, vemos como la invasión en Estados Unidos ha avanzado de forma colosal En manos de Arce Sí En Canadá ha hecho un foothold bastante interesante Y hemos terminado la guerra en África también, por cierto Aunque quede al Iberia, queremos dejar unas 10 divisiones dispuestas a entrar tranquilamente Y darle más territorios a Arce, porque yo que sé, sabes, ya hemos pocos Eh, perdona, lo que yo consiga, lo conseguiré gracias a mi esfuerzo, ¿vale? A mí no me regala nada, nadie nada No sonría O sea, exactamente de la, de toda la campaña en África Eh, ¿qué dirías que has logrado tú? Pues mira, Etiopía la conquisté yo y la tienes Serpare, ¿vale? Eso es un resumen de, de mi campaña en África Oye, y como imperios coloniales, ¿qué opináis de las fronteras en África? Bueno, yo, yo estoy feliz, ¿no? ¿Tú Serpare estás feliz? Yo estoy, la verdad, es que muy contento y satisfecho con los resultados obtenidos ¿Sí? Pues, sí La rentabilidad ha sido bastante alta Bueno, más alta ha sido la de Alemania, por supuesto Pero sí, bueno, no está mal Utracks también está descontento, ¿no? Eso nunca ha hecho No, yo estoy contento con el reparto de África, la verdad que Que bien, bien, o sea El reparto de África, chicos Yo creo que es el ejemplo perfecto El representante visual más claro de cómo está siendo la serie A ver, que luego, a veces se gana, a veces se pierde Luego, a lo mejor, en otra serie Pues tampoco te comes un rosco, ¿quién sabe? Y no pasaría nada ahí, con toda la alegría del mundo Como mis tropas abandonando Nanjing, ¿sabes? Pues, para una ciudad de mierda ¿Para qué la vamos a tomar? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por los loles Ay, el battle plan, tío Tiene disquiciado Por cierto, si en los últimos Si en el último minuto o dos minutos Habéis oído ruidos raros desde mi micrófono Es que me estaba cambiando la pila Voy a decir datos interesantes, ¿vale? Porque me he quedado sin pila en el razón Vale, tío Digo esto porque lo que estaba contando Trax Me parecía que era bastante Bueno Irrelevante Quiero decir Las penurías austriacas medio-ungaras Oye, que he conseguido unos pequeños territorios En Asia Central Que Serpare no está ampliando mucho Pero bueno, ahí está Es verdad, tío Mira, te voy a hacer lo que te quería hacer antes, ¿vale, Trax? No sé si recordáis que hace dos capítulos Dije que iba a hacer algo Que al final no lo hice Porque, bueno Consideraba que era buena idea Que salía en YouTube Entonces, pues bueno Como estaba ganando Serpare en ese momento Pues no lo podía hacer Pero ahora ya sé Así que No va Míralo bien a ver qué es ¿Temos perspectiva? Nada Tengo un problema Porque lo he abierto Y la última vez con lo de Kiev Lo rechacé Y se aceptó solo Y entonces no sé qué hacer, tío No, qué tensión, tío ¿Y ahora qué hago? Has visto todo lo que eres, ¿no? Sí A ver, en realidad lo ha inclinado Lo está viendo todo el mundo ¿Por qué lo has abierto? Inútil ¿No he perdido territorios? ¿No he perdido territorios? Vale, tío No, no, Max Oh, Dios mío Ostras Pero qué mal rato he pasado Por un momento, tío No, 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 no Eh, perdona ¿Sabes lo que puedo hacer ahora mismo? Es que te puedo descontar Todo el puto imperio Si me da la gana Ya Eh, enfócate bien ¿Vale? Sí Uy, se ha petado ¿Qué has hecho? Se ha parado Ah Hostia, no jodas Se ha parado Espera un momento Que se lo está pensando ¡Ay! ¿Qué? Espera, espera No digáis nada Que me está cargando Ay, Dios Oye, chicos Una cosa Eh, alguien tenía un caso Superi contra alguien, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hostia, se me ha pasado ¡Ay, va, tío! ¡Ay, va, tío! ¿Y esto? Anda, que se lo voy a devolver Se les han ocultado varias emociones a la vez Eh, pues Bueno, íbamos un mal de tiempo Así que voy a ir haciendo otra vez La justicia Y tú tranquilo, Tracks Que te lo voy a devolver, ¿vale? Tío, o sea Esto creo que ya es pasarse, ¿no? Venga, le voy a dar el play otra vez, ¿eh? ¿Cuánto te voy a devolver? Eh, hemos perdido el Casus Berry entonces Febrero del 20 Me cago en tu razarse Bueno, pero mereció la pena por ver esto, ¿eh? Era lo único que tenían que hacer Lo único Yo, ¿qué quieres que te diga? Pagaría Hay una pelea en el Mediterráneo ¿Y qué pasaría si ahora le diera Todos estos territorios a... Imperio Tomano, por ejemplo Al Imperio Tomano O al Cas Por favor, déselos a... Ojo, Arce, que te están petando La flota en el Mediterráneo, ¿eh? Oye, Tracks, pero Antes de que te lo devuelva Me tienes que decir una cosa, ¿vale? Arce, me estás escuchando Te están petando la flota en el Mediterráneo Vale, pero... Pero esto es más importante, ¿vale? Vale, Tracks Tienes que decir delante de la cámara Que reconoces Todos los territorios que tenía Alemania Hace un mes Todos No, porque ya ha pasado un mes, tío No, no, no Ha pasado ni una semana Y todo esto volviera a ser tuyo En excepción Venga ya, tío Bueno, vale, lo reconozco Lo reconoces Sí Y juras Que jamás Lo volverás a pedir Vale, no los volveré a pedir Muy bien, Tracks Te has portado bien Toma la casita Vale, pues ahora te lo devuelvo Tranquilo Esto es muy cruel, Arce, de verdad Venga Ahí lo tienes No, por Dios No puedes No puedes ser tan troll, ¿eh? Ten cuidado con lo que haces, Arce Yo creo que se ha zanjado el asunto De las reclamaciones austriacas Sobre Alemania, ¿no? Bueno, pues Espero que Que Al final ya hemos acabado todo esto Pero, ¿cómo funciona esto De que Tomas control de mis estados Sin que yo acepte nada, tío? Eso es por un bug, me parece Bueno, me parece no Es por un bug O sea, claramente, ¿no? Es lo que hiciste con el GAT también, ¿verdad? Con el GAT también pasó Pero Pero lo que pasa es que no No Digamos que es como si no lo abriera Es que Para los que no hayáis jugado en MP A este mod Que supongo seréis bastantes Porque no es Lo voy a ir probando Mods en MP Hay un bug Que cuando solicitas el control de un estado Si al que se lo solicitas Si al jugador que le solicitas Abre la pestaña Automáticamente Pues bueno Digamos que le devuelve la pregunta Al jugador que le ha enviado Entonces El jugador puede responder Por el otro jugador No sé si me entendéis Pero bueno Es un bug Que bueno Es un poco lo que me está intentando Hacer ahora mismo El Imperio Austro-Húngaro Que lógicamente Pues no le va a salir bien Los españoles Muy españoles Mucho español Pues la verdad es que Lo de la Unión Soviética Ha sido una cagada enorme Pero muy grande O sea No, si Si es que A todos los suscriptores En plan En este capítulo Que creamos la guerra A la Unión Soviética Y pum Pero bueno Ha merecido la pena Porque a cambio Mira, así nos da tiempo Acabar la guerra con China A prepararnos bien Y además Hemos solventado nuestras disputas Con los austriacos Oye Austro-Húngaros, perdón Creo que perfecto Creo que perfecto Te ha salido A pedir de boca A todos Si al final Hay que darte las gracias Arce De nada, hombre Es que Lo ves Como no Qué cacho pan es De verdad ¿Por qué ¿Por qué no será Nuestro emperador? Ay No lo es Pregunto Desde mi hijo A ratos Me han recuperado La ciudad No, si No hay forma De llegar al mar Este, coña Es muy chungo Todo Muy chungo ¿Qué es esto, tío? He estado ganado De sin querer Abrir el mensaje Tras Te lo juro Pero a nada De esto que de repente He visto algo He dicho Automáticamente Lo he ido a abrir Y de repente Tengo el puntero encima Me he parado Has dicho Arce, contrólate Arce, contrólate Que aquí la vas a cazar mucho Controla tus impulsos Pero oye Has estado cerca Ha sido un buen Buen intento La verdad Serpare Quedaría muy bien Que me dirás eso ¿El qué? Lo que te pedí A lo Imperio Romano ¿Sabes? ¿Y por qué? Porque te lo estoy pidiendo Como amigo Tío, en serio Cruce río Pero si no hay río aquí ¿Qué me estás comentando? Venga, vale El río de sangre Igual Yo que sé Igual por eso Da penalizador No sé por qué Te hace ilusión Pero te doy El desierto Libio Ahí va No pensaba en eso Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ahora me lo quedo Vale Pues quédate con la arena Pero eso ya sí que queda feo Ya, pero es que somos fans de los bordes feos Entonces pues Hostia, sois seguidores Somos compatriotas de bordes feos La verdad que hay que hacer un poco de patria en ese aspecto Porque últimamente veo gente muy enfadada en internet Con el tema de los bordes, tío Muy pijo borde, tío Muy pijo borde Sí, pijo borde El pijo borde Los pijo bordes, tío Ya está Ya tenemos enemigo natural, tío Pijo borde Giliborde Bueno Ambas son correctas Ah, insultando ahí a los suscriptores No, no, no A suscriptores no Yo, yo a ver No, solo a los pijo bordes Llamar a gente que piensa distinto a mí O sea, tus suscriptores Oye, Arce ¿Puedes probar a poner barcos en el mar inglés? ¿En el mar inglés? Sí Dale a mancha Vale Punto primero El capítulo se va a llamar Ponemos barcos en el mar inglés y pasa esto Entre paréntesis No te lo creerás Entre paréntesis 100% real Egon es sexual Me gusta la idea, la verdad Vaya, me parece perfecto, tío Cojonudísima Que puede salir mal ¿Por qué te exigen supremacía naval para hacer estas mierdas? Estos chanchullos Estas cosas Hoy Cosas Ya estoy enviando fruta al canal inglés No sé para qué, pero Arce, ¿tú confías en mí? Lo estás haciendo No confías Es una buena pregunta ¿Por qué confío en ti? Ey, soviéticos ¿Qué queréis? Infantería y visión de Petrogrado Petrogrado No Eh Batalla naval muy épica Epiquísima Destructores austrohúngaros Contra un destructor No, no sé qué es esto, tío Un crucero Tengo horas de perder No sé por qué Hostia, hay un crucero Vamos a pegarnos Este Yo lo tonto En el Mediterráneo No hay forma de hacerse Yo no entiendo Sí Es que a ver Tienen todas las islas, vale Pero, joder La de barcos que hemos perdido ahí Si nos dimos cuenta Hace Unos tiempos De German Chicago Ya se está retirando, tío Vaya mierda De barcos fabricamos, tío Esto podría ser el título De un capítulo Tranquilamente O de una serie ¿Puestos? De German USA Me hizo mucha gracia, tío Cuando lo oí El título, ¿a qué sí? Es que eso, tío Me gustó muchísimo Es muy tuyo Tengo que poner algo Algo en Arcee Inglis Arcee Inglis Arcee Inglis Sí Es el dialecto Bueno En verdad es el verdadero inglés ¿Vale? Pero O sea Esos que se lo inventaron Estaban confundidos El inventor de palabras Arcee Estrategia Batalla Historia Y dialecto Venga que entramos en Wuhan Por el amor de Cristo Matar los Chinos 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 Pure Esta partida ha pasado de ser un matar africanos a matar chinos Está siendo muy eurocentrista Sí Nos estamos calentando ya, ¿eh? Lo cual, si lo veía la gente de mi facultad Sería sin duda motivo de crítica hacia mi persona Me sentiría vulnerado Realismo Que representan nuestros países Oye, ¿cuándo conquistarás Gotland, alemán? Es verdad Pues Es una Mira, me estoy cansando ya de esto Voy a coger mis 94 No, espero momentar Si puedo hacer eso Y los voy a llevar Al Mediterráneo Porque yo ya estoy ¿Os habéis fijado en el mapa diplomático? En Finlandia ¿Pero qué dice esto? Naval Invasion Cannot Transfer THR Que por supuesto es La sede de Conquístalo, por favor ¿Qué estás haciendo? Es que No sé cómo conquistar eso Desembarca Arce Maldita sea Voy por encima del hielo o algo Desembarca en el lago Sí, pues Durante el sitio de Leningrado Ese lago El lago La Doga Se hiela en invierno Y suministraban Que si, hicieron carreteas Encima del hielo De camiones y tal ¿Qué pasa? Y así Pues ayudaron a A los sitiados ¿Sí o qué? Sí Parece que se han bombardeados Y tal, pero bueno Joder, tío Que morirá Los caballos Sí Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Que no tenemos inteligencia En el Báltico Pero ¿Cómo no vamos a tener inteligencia Si está dominado Por Por Alemanes ¿Cómo no vamos a tener inteligencia En el Báltico Si no tengo inteligencia En mi cabeza? Oye, pero Hombre Hombre, y esa es otra ¿Sabes? Es que alucino, tío Este juego pide demasiado Y mientras tanto Los rusos haciendo tropas En plan Como si hubiera un mañana Ya han doblado lo que tenían Lo que tenían a finales de año Pasado O sea, está bien esto Casi 600 divisiones Si lo de Rusia va a estar relacioso También, si os lo digo El juego es mucho complicado Muchísimo complicado Aquí yo, sí Muchísimo Muchísimo O sea Pero locura complicado ¿Sabes? En plan A lo loco Complejidad Locura total El día que Arce me meta Divisiones en Inglaterra Le doy un puto pin, tío Eh, eh Pero si lo tengo Sí, sí Tienes Tres divisiones ahí mías Ya, joder Pero para que no suba la Ojo, eh Que tienes tres divisiones El La rebelión Y esa mierda Hombre, qué chulo Es mucho Sí Pero mira Voy a contratar divisiones Quiero decir Voy a reclutar No sé por qué he dicho contratar Y voy a meter un poquito más Pero solo porque de ser pare Si fueras A cualquier Tracks No le hacía esto, eh Eres un cachopan Ojo, me acabé de notificar Youtube De que he obtenido Mi primer corazón Por parte de un De un creador de contenido De un tal Helado de lentejas Uh Sí, sí, sí Me acaba de vibrar el móvil En plan exagerado Y me ha dicho Me pone eso Una notificación de Youtube He dicho Eh Mechulillo Ananjin Vamos A lo loco Venga Vamos Hola Vale Venga, bien, 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 bien Bien Chicos Hoy puede ser un día glorioso Para nuestras conquistas chinorvas Hoy puede ser un gran día Joan Manuel Serrat O los miserables Que te calles Es un poco Fascista Me metería un poco Con tu ciudad Pero como es muy típico Mejor Claro Es que es Valle de Olida Aún no he estado yo Tío Y La gente por aquí Va y viene K2x3 Allí Allí Si en Madrid Van a Valle de Olida K2x3 Si No sé si se tarda Hora y media O una cosa así Un poco más, ¿no? En En tren, sí Pero en coche Tarda dos horas y media O así Dos horas largas, ¿no? Que dice Arce Sí, dos horas Que nadie sabe muy bien Qué significa Pero oye, ahí están Dos horas largas, coño Pues que está Más de tres que de dos, ¿no? Pero dos horas largas Se dice Pues para no desanimar Dos horas largas Claro Y hemos tomado la ciudad Tres horas largas Un día largo Y bueno Ya vuelves dentro de una semana Eso es otra cosa, ¿no? Y bueno Ahí ya es Vale, veo bastante verde Lo cual es bien 64% De la capitulación De Estados Unidos Me gusta ¿Cuál? Hombre, no está En Canadá, 69 Ojo, es que han puesto Su capital un poco A tomar por el culo, ¿no? A ver, ¿dónde? Hostia San Diego, ¿no? Ah, no, Los Ángeles Los Ángeles y Vancouver Venga Están ahí viendo películas Los... Es verdad Que se estará filmando En Hollywood En estos momentos En estos momentos De 1919 En estos momentos De 2017 En estos momentos Del 19 O sea Bueno, igual No se estaban haciendo Aquello Todavía no tenía Ni de lejos El peso que tenía hoy Es decir Igual no tenía todavía La industria del cine Ni idea Hombre, yo creo que A partir del 40 Ya, ¿no? Más o menos Empieza ¿Los Oscars? ¿Cuándo se hizo la primera edición De los Oscars? Pues Yo sé De una web De internet Que nos lo puede decir Rápidamente ¿Empieza por W? Bueno, eso sí Pero, bueno Iba a decir por G Pero ya Tú sabes Ah, bueno, sí Por G Por W Wikipedia No sé si lo sabíais Si pones Facebook Tal cual, ¿eh? Pero Facebook Con F-E-I-S-B-O-B-U Lo has hecho alguna vez, ¿verdad? Sí Eh Se te abre la página de Facebook Directamente O sea Está echado Pa' idiotas ¿En serio? Tío Sí, sí, sí Los que estáis viendo esto Dejar de ver el vídeo E irlo a ver Así es como ganas Suscriptores No, así es como me creé Mi cuenta de Facebook ¿Vale? Qué mentiroso No me mete, tío ¿Sí? No, es mentira, tío He puesto en Google Facebook Y me ha salido Como una búsqueda normal En plan Eres tolay Esto es como Si lo lees Eres tonto Oye, ¿y China? ¿Cómo va, por cierto? Bueno, no Vas avanzando Oye Estados Unidos ya tiene Bastantes muertos Bajas A ver Tiene 3 millones y medio Bajas No está mal No está mal Aquí está China Es que China vaya Aburrada de tropas Comparado con Lo El resto La segunda en bajas Creo que es China No, es Francia Luego China Aún tiene muchos Puntos China, tío Está muy lejos De capitular Sí Va a costar un poco Como la vida Arrítmete Hija de puta Hijo de puta Jue puta Malta Huevón Pinche pendejo Nos ha enseñado Cosas muy chulas Esa serie Sí Muy bueno No sé por qué Lo voy a contar aquí Pero el otro día Aprendí Cómo hacerle un puente A un tractor Sí, 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 sí Joder Yo ayer estaba en clase Estadística Y veo delante mío Un tío con el portátil Viendo Cómo hacer puentes A coches Tío Y digo Pero la gente Que hace con su vida Mucho Qué cojones Sí, sí A mí me lo enseñó Un mecánico ¿Vale? Yo eso de YouTube Eso es muy avanzado Eso es para Y lo probé Y funcionaba ¿Sí? Lo probé con mi tractor Y funcionaba Oh, tío Es tractor, tío A ver Tengo uno pequeñajo Si ya os pasé fotos ¿Y de qué color es? Es amarillo, justamente No, es coña, ¿no? ¡Tractor amarillo! Es coña Os voy a pasar fotos Ahora mismo Y si querés Le pones ahí No, tío Que los suscriptores Se quedarán con la intriga, tío Solo le pones ahí Una pegatina En un lateral Y que quiero Farda de tractor, joder Tengo un tractor amarillo Farda de tractor Me encanta, tío ¿Qué es lo que sé? Es pequeña, joder Ya aviso Que nos esperéis Que no es la gran cosa, ¿no? No, no Vale Separe Creo que lo estamos consiguiendo Oh, yeah Amazing Corre, mueve esas 16 divisiones Iba a decir divisiones Divisiones Vamos La matita sea 98 Tío, ¿qué queda para que caigan? Todavía no voy a poder ser Tío, no me jodas ¿Cuándo tienes el Casus Quelly? 13 de febrero, bueno No, pues ahí yo sé Quiero llegar al mar Tío Para chulear de Tractor Vamos No, se están metiendo más unidades De tractor Vale, creo que me podré permitir Con las 73 divisiones Que tengo en la central Atacar y todo Claro Claro, tío Oh Esto podríamos conseguirlo también Wow 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 Tío, es que tengo una tensión glútea Ahora mismo Por llegar al mar de China Puede ser muy difícil Glútea Pues aún queda Eso es porque estás mirando el sitio Que no es Ah, vale Estoy en esta calle Ah, vale Ahí dices ahí Sí Ah, pues ahí queda menos Luego Estoy en una provincia Pero me temo que no va a ser posible Eh, por cierto Te he metido flota ahí En donde querías En el canal de la mancha Cuando quieras Sí, pero no funciona, tío Ahora estoy intentando invadir Godland Ah, vale Dentro de un mes No sé por qué Pero por cualquier razón Entraré en la galería de mi móvil Y veré Nueve fotos De Arce en su tractor Siete, siete No he pasado tantas Ah, sí Será como este hombre Siete fotos Siete ¿Ha mandado siete fotos? Sí, sí, sí Pues seleccionada Como si quieres En plan Aquí En la En Aragón Bueno, eh Sí Laulia de Perineo No, no, no Eso es Laulia de Huesca Perineo Si lo quieres llamar Si lo quieres llamar El Castillo Laulio Luego decís de Valladolid No sé si os sonará El Castillo Laulare Que es un castillo muy bonico Que hay ahí En el Perineo de Ángeles Es bonico la palabra Donde se rodó Las primeras Tomas de Del Eh, como ya De la película esta Joder El Reino de los Cielos Ah, qué buena película, tío El Castillo que sale al principio Ese es el Castillo Laulare Que está, pues nada O sea, no O sea, estoy diciendo que Ruedan cosas árabes Ruedan cosas árabes En En Aragón Bueno, a ver ¿Sería Orlando Bloom Ha estado ahí? Sí ¿Orlando Bloom ha estado en Aragón? No, ha estado Qué fuerte, tío Ahora me siento como muy orgulloso De ser lo que soy ¿Qué eres? Y darle desgracias a mis padres Hombre, soy aragones 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 Para los amigos Bueno, vamos a ir dejando por aquí Eh, con toda la tensión De saber si llegaremos O no Al mar de China Que espero que sí Y joder Vaya dos frentes nos quedan Estados Unidos China La Unión Soviética En el futuro No sé Iremos viéndolo Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo En el canal de Serpare Chao, chao 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 Chao